Hablando un poco de identidad, tocaremos los miedos a esta. ¿Cómo se adquieren esos miedos? A ser libre, a tener esa confianza en sí mismo, ese miedo a ser nosotros. Todo eso tiene que ver con un patrón de conducta y de desarrollo desde que nacemos. En la medida que recibimos el amor y el cariño de nuestros padres, desde pequeños, cuando somos niños y cuando pasamos a la edad adolescente y adulta. La familia, sin duda, tiene un peso enorme en estos patrones de identidad de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es en la forma que nos educan, nos forjan valores y principios de conducta y de comportamiento. La relación de la familia también tiene mucho que ver en nuestro esquema de comportamiento y en nuestra propia identidad. Tu identidad se va forjando y se va formando en la medida que tú vas eligiendo lo que te gusta y lo que no te gusta. De esa manera vas adquiriendo un grado de confianza en ti mismo y de esa manera también adquieres ese grado de libertad, de ser tú mismo, de ser lo que te gusta ser. En esa identidad también existe un grado de valor, el grado de expresarte, de ser tú mismo, de perder los miedos. De decir, me gusta esto, yo me siento bien con esto, me siento cómodo con esto. Yo me identifico con este sexo. Porque es lo que a mí me llena, me gusta, me complace, me da la paz que necesito, la estabilidad emocional que necesito, la seguridad. En este proceso de identidad también interviene la educación que vamos adquiriendo. Pero hay situaciones en las cuales nos da miedo expresarnos y ser nosotros mismos, por temor a ser rechazados, a la burla, al menosprecio, incluso de la propia familia. No tiene nada de malo que una persona se declare lesbiana, que una persona se declare gay. No tiene nada de malo que una persona, a cierta edad, sea detallista, atenta, cursi, qué sé yo. Actuemos sin temor al que dirán. Actuamos con valor, con esa necesidad de ser nosotros mismos, de perder nuestros miedos. Me gusta ser lo que soy, porque me siento bien. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A que el hermano o la hermana se entere de que soy lesbiana, que soy gay, cuando todo el mundo lo sabe? Es absurdo. Cada quien adquiere un patrón de identidad acorde a lo que le gusta, a sus principios, a sus reglas, a su vida, porque la vida es personal. Las decisiones son personales. La identidad es lo que nos hace distintos el uno del otro. Y si a mí me gustan las gorditas, pues, adelante. Me gustan las delgaditas. Que si me gustan las mujeres sencillas, humildes, etcétera. Yo voy a estar donde me sienta bien, donde me sienta cómodo, donde me sienta reconocido, auténtico. Donde sienta la libertad de que puedo ser yo mismo. No importando el género, que yo prefiera. No importando la edad. ¿Sí? No importando la raza, el origen. Perder el miedo. Hacerte de oídos sordos al que dirán. En el amor, por ejemplo, no hay edad. Ni distancia. Es un sentimiento que nace solo. Se fortalece al paso del tiempo. Es un sentimiento vivo. Y si a ti te gusta ser... Gay, te gusta ser lesbiana, te gusta ser... Lo que eres. ¿Qué te importa lo que digan los demás? Acéptate como eres. Y en la medida que tú te aceptes... Modificas tu entorno. Y la gente que quiere estar contigo te va a aceptar tal y como eres. Y la que no te acepte, lógicamente que se va a ir de tu lado. Porque entre más edad tenemos... Se reduce nuestro círculo de amigos. Más vale... Verdad que duela... ¿Qué mentira que mate? Que si estoy cachetón... Que si estoy gordito... Que si estoy flaco... Ni hablar... Entonces... Ese soy yo... Punto... Me quiero... Me amo... Me acepto como soy... Reconozco... Mis habilidades... Mis errores... Mis limitaciones... Nadie necesario... Nadie necesario... Hay gente que se avergüenza de su cuerpo... Cuando mucha gente... No se avergüenza de la mente que tiene... Y a veces dices... No manches... Pues sí... Aquí nos tocó vivir... Y tienes que aprender a convivir con ese tipo de personas... A sobrellevarlas... No aceptarlas... Porque no es tu obligación... Pero sí... Aprender... A llevar la fiesta en paz... Todas las familias son distintas... Los hermanos también... Imagínate... Si todos fuéramos iguales... Que chinga nos pararía... Anímate a hacer lo que eres... Lo que te guste... De mi parte... Siente el reconocimiento y el apoyo... Y sobre todo... Siente esa amistad... De esa persona que siempre te va a escuchar... Y te va a entender... Y no te va a juzgar... Al contrario... Te va a apoyar... Y lo que más... Me va a gustar... Es que tú seas... Tú mismo... Sin temor a nada... Sin miedo a nada... Ten la valentía y la confianza... De ser tú mismo... Y nunca olvides que Dios está contigo... Dios es tu fuerza... Te va a dar... Todo lo que necesitas... Para ser feliz... Solo es cuestión... De que te pongas las pilas... Te mando un abrazo... Te mando un abrazo... Te mando un abrazo... Te mando un abrazo...